Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal farándula perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy Eva Luna está embarazada y la reacción de Camilo Sorprendidos, así quedaron los seguidores de Camilo y Eva Luna Con el anuncio que ambos hicieron en su nuevo tema índigo La canción que se estrenó hace algunos minutos no solo muestra el gran amor que se tiene en los famosos Sino también el momento justo cuando la hija de Ricardo Montaner le da la noticia al colombiano que serán padres El clip podemos ver la prueba de embarazo y también la reacción de Camilo al enterarse que será papá Además aparecen los padres de Eva Luna quienes se muestran muy emocionados y felices por ser abuelos Como era de esperarse el colombiano recibía buena nueva noticia con lágrimas en los ojos Y un emotivo abrazo a su esposa, eterneciendo las redes Hasta el momento no se tienen mayores detalles del embarazo de la venezolana Sin embargo los seguidores en redes sociales no han dejado de felicitar a los nuevos papás Convirtiendo no solo el video en tendencia sino la dulce espera de la menor de la familia Montaner En cada canción que hemos hecho juntitos los hemos sentido muy cerca Sí, esta no puede ser la excepción Cuando escuchen la canción, cuando vean el video por primera vez, grábanse y... Cabe recordar que la pareja no duda en derrochar amor cada vez que puede en las redes sociales Sus fanáticos siempre halagan la complicidad con la que ambos llevan su relación Teniendo en cuenta que además de ser esposos también trabajan juntos Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farandula Perú y más Bye bye